Así es, bueno, Gestos y Muecas está organizando este evento el 18 del domingo, 18 de agosto, a partir de las 15 horas, con el fin, Sofi, a beneficio de todos los merenderos de aquí de Villa Carlos Paz, tenemos la colaboración, van a estar ayudándonos la gente del Club Solidario, de mano en mano, la gente del Cura Brochero, del Club de Leones, bueno, muchísimos artistas locales que nos van a dar también su granito de arte como Chicha, que va a estar presentando y animando un poco el festival, va a haber cantantes locales, va a estar la Escuela de Danza de Paula Gurt, la Alameda Flamenca, así que, bueno, muchos juegos, diversión, música y, bueno, pasar un momento agradable, lo importante es que la entrada es un alimento, ropa o calzado, bueno, donde realmente allí vamos a juntar para poder dar a los merenderos, bueno, y al Club Solidario que son ellos los que se encargan. Sí, ayudando a través del arte, poniendo todas las ganas y todas las pilas para hacerles pasar a los chicos y a los grandes una linda tarde. Creo que se merecen eso y se merece la colaboración de todos, por eso les pedimos a todos que vayan, que no falten el domingo a las 15 horas en el centro vecinal Sol y Lago. Y es un proyecto debido a lo que se está viviendo, la gente de la red solidaria se contactó con Ivana, y bueno, la necesidad está a flor de piel, encima han abierto nuevos merenderos, la necesidad, así que, y bueno, en el centro vecinal no se dio, Sonia no se dio el lugar, sin costo, entonces, bueno, es del horario que necesitáramos para trabajar y para juntar todo lo que sea necesario, y bueno, disfrutar con los chicos y con los grandes, como decimos, o sea, no es solo para los chicos, papá, mamá, el tío, el abuelo, que venga con el mate, compartimos un rato, y lo único que le pedimos es alimentos no perecederos, calzado, ropa, de todo tipo, para poder ayudar, nada más que eso. Las exenciones de hacer desde nuestro lugar algo lindo, y tratar de afrontar la situación que se está viviendo, y poder colaborar desde nuestro lugar. Generalmente este tipo de festivales y eventos están buenos, porque bueno, también la gente disfruta, y es para que vaya toda la familia, que se lleven el mate, gestos y muecas va a servir, la merienda, ellos solamente tienen que traerse su matecito, y tratar de disfrutar, porque como dijo Ivana, va a haber espectáculos, y agradecerle a todos los que están colaborando con nosotros, que es muchísima gente la que desinteresadamente nos da una mano, y poder disfrutar, y también que los niños puedan disfrutar de los juegos, porque va a haber juegos, todos los grupos de teatro, de gestos y muecas, cada grupo está armando algo, como para pasar una tarde divertida, y bueno, poder dar una mano, que es lo que es el fin.